Hola, bienvenidos a este nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. En este video vamos a hablar acerca del primer tema que es introducción, visión general sobre la estructura, funciones y evolución de las células, que es el primer tema del libro de biología celular. Ahora, ¿qué vamos a ver en este tema en sí? Vamos a ver esto, que va a ser una visión general sobre la estructura de las células. Entonces aquí tenemos una célula, aquí tenemos su núcleo, aquí tenemos su membrana plasmática, sus mitocondrias, sus lisosomas, ribosomas, retículo endoplasmico rugoso, el liso, en sí. Varias estructuras que tienen. Entonces vamos a estudiar eso, cómo está estructurada mi célula. Y también vamos a ver qué, las funciones, qué funciones cumple esta mi célula. Entonces de repente las mitocondrias son para producir energía, los lisosomas para degradar. Entonces vamos a ver poco a poquito qué función cumple estas estructuras de mi célula. Y la evolución, cómo ha ido evolucionando mi célula desde hace años atrás, muchos años atrás, varios años atrás si quieren, ¿no? Entonces muchos años atrás, cómo ha ido evolucionando, no sé, de repente la célula poco a poquito ha ido avanzando hasta que adquirir una capacidad de crear energía a través del sol en sí, ¿no? Entonces muchas cositas que vamos a ir mencionando. Ahora, algo también que te menciona tu libro es que, que la célula, sí, aquí tenemos núcleo, su membrana plasmática, su citoplasma y demás, no estamos poniendo muchas cositas, pero en forma general la célula es la que, la unidad constituyente básica de nuestro ser humano. Es como que, los ladrillitos, pero que están vivos, ¿no? Vivo. Es la unidad básica que va a constituir a nuestro cuerpo humano. Ahora, también te menciona tu libro que tenemos seres unicelulares. Cuando refiero unicelulares es sólo una célula, ¿no? Unicelulares, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, hemos dibujado una sola célula. Y, por ejemplo, te ponemos ejemplos como, ¿qué? Como este tipo de célula que es alga, en el caso de un alga, aquí tenemos un protozoo, aquí tenemos varias bacterias de diferentes formas, ¿no? Aquí tenemos otra bacteria, aquí tenemos otra bacteria, aquí hay otra bacteria que tienen diferentes formas. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que tenemos seres que son unicelulares, que quiere decir que sólo son una célula. Y luego tenemos seres pluricelulares. Estos seres pluricelulares son, ¿qué? Están constituidos por un conjunto de células, ¿sí? Que están en forma ordenada, matrices ordenadas. Y aquí estas células me van a formar, ¿qué? Tejidos. Y los tejidos que son agrupaciones de células, que son específicas, ¿sí? Y que me van a formar al final, después de formar órganos y demás y otras cosas. ¿Sí? Sistemas y demás, vamos a tener a nuestro organismo en sí. Entonces, vamos a tener, acuérdense, seres unicelulares y seres pluricelulares. Vamos a escribir aquí, ¿sí? Vamos a tener entonces seres pluricelulares. ¿Ok? Ahora, estas células que están ordenadas de esta forma, ordenaditas, ¿sí? Van a tener un material, no vamos a especificar qué tipo de material va a ser, pero van a tener un material que va a estar fuera de la célula. Y tu libro te menciona que los tejidos, porque es un conjunto de células, tienen un material fuera de la célula, y a ese se le denomina como material extra. La palabra extra significa que fuera, ¿no? Extra celular. Muy bien, entonces, eso es la introducción del primer tema, ¿sí? Acuérdense, las células son las unidades constituyentes de nuestros seres vivos, ¿sí? Además, tenemos seres unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares, una sola célula. Por ejemplo, caso común de las bacterias. Los seres pluricelulares son los seres que ya tienen varias células, están constituidos por varias células que nos van a formar tejidos. Además, estos tejidos tienen un material que está fuera de las células, extra, ¿sí? Extracelular. Y a ese se le denomina, por tanto, material extracelular, ¿sí? Entonces, esa es la introducción de este tema. En el siguiente video vamos a ir desarrollando a lo que continúa, que son los virus.